Así los Toys estuvieron acompañando el día de hoy a su amigo en donde pues ellos no se estuvieron como se sentían con esta triste noticia en donde pues perdieron a uno de sus amigos muy cercano el chef Calvillo nos compartió en donde pues todos sus amigos lo fueron a acompañar estaba la caravana por ahí de Cherokees en donde claramente vimos que era el carro pues favorito de su amigo hasta lo llevaban pues yo creo que el auto que era de su amigo también Vito Lías estuvo compartiendo una historia similar así en donde pues se veían que estaban en las dunas pues un vídeo antes de que él falleciera pues se iba de ruta con los Toys pero pues ellos sí en verdad se encuentran muy tristes pues al el día de hoy acompañar a su amigo de esta manera en donde pues ya no va a estar conviviendo con ellos así que aquí les dejo la despedida que los Toys le estuvieron dando el último adiós a su amigo el día de hoy en una caravana y es que por lo que vimos ahí que los Toys nos estuvieron compartiendo pues uno de los que estuvo ahí fue Vito Lías que nos compartió pues ahí en donde ya estaba en el funeral todas las flores rosas que le estuvieron llevando sus amigos y pues también el chef Calvillo el hermano mayor de Marquitos Toys pues él también estuvo compartiendo lo triste que se encontraba pues Vito Lías compartiendo los momentos que estuvo pasando con él cuando se fueron a las dunas en su Cherokee color gris que se ve que le gustaba demasiado en donde pues obviamente de los gustos de los Toys y pues aunque no supimos nada a quién era él pues obviamente pues es una pérdida que se siente muy feo pero los Toys estuvieron acompañándolo en el último momento pues es de esta manera